Quedé muy lento, hasta la tortuga se mueve más rápido que yo Ay, estoy tan lento, hasta perdí una carrera contra la tortuga Ella logró vencerme, o no la tortuga es más rápida Por eso hoy haré 7 formas diferentes de hacerse más rápido en Minecraft Hay rieles, escaleras, cañones de TNTs y hasta barcos El hombre más veloz del mundo Solo que en mi camino hay monstruos que también se hacen más rápido se intentan matarme ¿Será que lo lograremos? ¿Por qué es así? La tortuga está pasando la línea de llegada y yo ya me rendí de la carrera Amigos, miren, esto estoy muy lento Realmente estoy muy lento, cualquier criatura puede ir más rápido que yo Pero tengo estos modos de aquí que me darán velocidad Y el primer modo es de la poción, la poción de velocidad Para obtenerla debemos completar un desafío Y el primer desafío es crear un mapa que nos deja más rápido en Stumbleguys Yo ahora estoy muy lento en Stumbleguys Pero debo crear un mapa que me deje más rápido Y para poder obtener esa poción también perdí mis pantalones Debo ser más rápido en Stumbleguys ¿Por qué es así? Ahora estoy muy lento, miren a la velocidad que me mueve Entonces debemos usar estos bloques para construir un mapa que nos deje más rápido Empezaré haciendo un camino, un camino grande aquí con estos bloques Este camino llevará hasta el otro lado Que es esa línea de meta Y para ganar velocidad usaré este cubito Que es el acelerador Solo que primero necesito regular su posición Debes estar así tirado en el suelo Y necesitaremos agrandarlo también Debe ir más hacia aquí Y aumentar hacia enfrente De este modo, creo que hasta puedo duplicar esto Colocaré más uno Y más uno aquí enfrente Coloquémoslo ya apuntando a la línea de meta Ahora tenemos una pista que aumenta un montón nuestra velocidad ¿Será que esto funcionará? Porque ahora estoy muy lento Vamos a intentarlo Intentémoslo, amigos Ay, 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 vaya No puedo avanzar, estoy lento Salta, ay, ay No puedo de tan lento que estoy Ahora toca esto Ay, 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 aumentó Aumentó la velocidad Vaya, amigos, fue muy rápido Y llegué Lo logré, amigos Llegué a la línea final Y quedé más en Stumble Guys Ahora obtuve una poción Que es la poción de agilidad Si la lanzó por mí Wow, ya me siento más rápido Siento que puedo caminar normalmente Y hasta podría ganar la carrera contra una tortuga Pero esperen ¿Qué es eso? Es un pájaro Es un avión No es nada de eso Es el super aldeano corredor Corre muy rápido Pero esperen No es solo el aldeano que corre rápido El vengador También corre muy rápido Ay, sal, sal, sal Corre más rápido que yo Debo ser aún más rápido Porque ahora apenas estoy en la velocidad normal de Minecraft Solo que debo ser más rápido que la velocidad de la luz Por eso la siguiente forma de hacerse más rápido Es haciendo un cañón de TNT Solo que para hacer el cañón de TNT que nos deje más rápido Debo hacer un cañón aquí en Stumble Guys Que me lanza hasta el otro lado Entonces empecemos tomando este cañón de arriba Y colocándolo aquí Ahora necesito una plataforma en frente de este cañón Podría ser aquí En realidad colocaré dos Estarán justo así enlineadas con el cañón Solo que habrá una de ellas Que será un poco más alta Hasta mi objetivo es ser atinado por la bola de cañón Y que la bola de cañón me lance hasta el otro lado Veamos si funciona Ay, vamos, vamos cañón Aciértame Oye cañón, estoy aquí Estoy aquí Mira, mira Vamos, dame ¡Ay! Creo que eso no fue una buena idea Intentemos entonces ajustando su puntaría Colocaré al máximo de poder Y la inclinación de la puntaría estará mirando justo aquí Ahora voy a confirmar que ajusté el cañón Y debe disparar hacia allí Vemos si funciona Bien, estoy disparando Solo que aún va aleatoriamente por todos lados Veamos si me dispara ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! Chocó por esta cosa Será mejor que baje un poco eso Para que las boles no choquen por él Y puedo cambiar la precisión Para que siempre dispare hacia allí Aciértame cañón, aciértame ¡Aaah! ¡Estoy volando! Casi, casi funcionó Perfecto Solo necesito una plataforma para caerme al otro lado Ya tenemos este lado hacia donde nos arrojará Y ahora necesitaremos una plataforma de aterrizaje Podría ser en este lugar Intentemos quedarnos aquí de costado así Funcionó Ahora espera Espera Queremos en la mira de la bola No, no es posible amigos No es posible que no pueda ser lanzado hacia el frente Creo que necesito subir más este cañón Tal vez su altura no está bien Entonces subámosla así La dejaremos flotando Y ahora aumentamos la altura de esta cosa Y colocaré un trampolín aquí en el suelo Solo debo subirlo justo así Ahora sí Coloquemos aquí Miren, vine aquí arriba ¡Al dash o dash! ¡No! ¡Ay! Casi, casi llega la plataforma del otro lado No es posible Esa bola no me está dando Esperemos, esperemos a que salga 3, 2, 1 Y ahora ¡Aaah! Le va a ajustar su mira de nuevo Así No es posible amigos El cañón nos acerca mucho Falta tan poco Falta tan poco Wow, wow Ahora nos lanzó alto Ahora nos lanzó alto Vaya, pasaremos Llegaremos al otro lado Y ahora obtuve los materiales para construir un cañón Este será más un modo de hacernos más rápidos Será un cañón de TNT Y lo colocaré justo aquí Debo colocar 2 eyectores mirando hacia adentro 3 en cada lado Y una valla en el medio Y bloques alrededor de esos eyectores Todos estos eyectores vamos a cargarlos con TNT Listo Todos cargados Y ya colocaremos el agua por dentro de esta cosa El agua emperdirá que es la TNT No mate Y explota todo alrededor Y ahora para finalizar Solo debemos conectar todo esto con Redstone Coloquemos un botón aquí Y cuando presionemos ese botón Mira lo que sucede ¡Ay! ¡Ay! ¡TNT! ¡TNT! ¡Alejáse de la TNT! Esa TNT allí que explotó Debe lanzarnos hacia arriba El problema es que tengo miedo Porque creo que esa explosión me matará Pero también no tengo mucho tiempo Porque el vengador súper rápido me está buscando Puede ser que me encuentre en cualquier momento Mírenlo allí amigos Se mueve muy rápido Pobre de estos aldeanos Se parece al de Flash El siguiente ¡Seré yo! No, no, no Cuide de ese muso Seré más rápido que él Para eso Activaremos el cañón Y este cañón Debe lanzarnos hacia arriba En 3, 2, 1 ¡Wow! Ay, medio que morí Pero esperen Hay una poción Que es la poción de resistencia Si la vemos Seré más fuerte Y ese vengador no me atrapará Porque podré escapar Bien Lo arrojé por mí Y ahora subamos aquí Presionemos este botón E intentémoslo una vez más 3, 2, 1 ¡Wow! Quedé muy rápido Fui lanzado hacia arriba Ahora canela, agua, canela, agua Canela, agua ¡Listo! Vaya Este es un método para ser más rápido Pero hay un problema Todo lo que sube En algún momento cae Y el vengador sabe de eso Y el vengador rápido ¡Me va a perseguir! No fue lo suficiente Debo ser aún más rápido Por eso nuestro siguiente plan Es usar las escaleras Solo que para obtener Estas escaleras Que me dejarán súper rápido Debo llegar hasta la cima De este mapa Debemos subir esta madera Y ahora sí No sé qué sucede Con el tiempo allí al lado Debemos completar En el menor tiempo posible Solo que esos bloques De césped Ellos son malvados Pueden derribarnos En cualquier momento Entonces pasemos por aquí Bien Y ahora esta cosa de aquí Que viene a derribarnos Miren esto amigos Miren lo estamos logrando Recogeremos el primer checkpoint Checkpoint Eso Pasamos Pasamos por aquí Y estamos primero Estás el sujeto de allí Que está intentando ir con nosotros Pero no lo dejaremos Salta por aquí Ay no No me caí Me caí amigos Me caí Y regresé allá atrás Y ahora estamos en tercer lugar Segundo lugar Porque el otro se cayó también Sube Y ay no 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 Pasa Pasé Pasé Bien Bien Ahora vayamos por aquí Y ahora por el otro lado Lo logramos Vaya Está repleto de dinamitas No toques la dinamita Porque explota Y miren allí Más un checkpoint Pasa por el checkpoint Tómalo Y el sujeto cayó El sujeto cayó amigos Pero nosotros no caímos Logramos pasar Vayamos por aquí Y ahora Vamos a este Ahora solo debemos llegar A la línea final Funcionó Ay no 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 Eso solo fue un checkpoint Aún no funcionó Aún no funcionó Porque debo subir más Ay Estoy cayendo Estoy cayendo Estoy cayendo Aquí Entendémoslo una vez más No puedo chocar por la hélice De ninguna manera Debo darle al timing Para que no nos alcance Ahora Ahora está pasando La hélice de enfrente Y vamos Y vamos No de nuevo no No debo intentarlo una vez más Ay saben que Iré por aquí Iré por aquí en el césped Que aquí puedo pasar por los costados Sin chocar por las hélices Subamos por aquí Y pasamos por aquí Tenemos un checkpoint más Y ahora creo que debemos ir Por esta cosa que gira Solo que intenta derribarnos Y cuando caemos Caemos hasta aquí abajo Aaaaaaah Lo logramos Creo que debemos subir por esta cosa Ay necesito un checkpoint Un checkpoint Aquí Lo encontramos Lo encontramos amigos Ahora salgamos por aquí Y por aquí Y por allí Miren hay una sombra Que está allí enfrente No esa cosa me derribó Esta es la peor parte Debemos caer en estas cosas Y debemos caer Hasta allí abajo Ay no 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 De nuevo vamos a caernos Bien intentémoslo una vez más Pasamos por esta Bien Ahora hay uno giratorio allí No funcionó Entonces iremos por los de abajo Así no funcionó tan bien Vamos por este azul Se están acabando Nuestras oportunidades Ay ahora salten el trampolín Observen Si soy inteligente Puedo ir a este de aquí Bien Ahora voy al trampolín de aquí E intentemos subir A este trampolín de nuevo Solo que como subimos Como subimos amigos Estoy muy abajo Así lo logré Logré subir al de arriba Bien Ahora intentemos recoger este Bien Siempre que estemos saltando Hacemos un dash Para llegar al siguiente trampolín Ven a este Y ahora aquí está mi duda ¿Será que con un dash Llegamos hasta aquí? No No podemos Miren El otro sujeto lo logró Logró dar el salto Y fue hasta el otro lado ¿Será que no hay modo de pasar? Intentémoslo de nuevo Mira aquí Lo logré Lo logré amigos Y este es el último Esta es la última línea de meta Lo logré Y miren lo que obtuve amigos Un pastel Un cofre Una campana Un vidrio Una trampilla Y una loza de arenito Entonces van a preguntarme ¡Vaya! ¿Cómo es que esas cosas Te dejarán más rápido? Sigan viendo Construiré la escalera Más rápida del juego Créanme Esto que haré ahora Es una escalera Solo debemos colocar Un cofre aquí Una loza de arenito El vidrio aquí arriba Este vidrio debe conectar Con la pared Y luego colocaremos La campana Al lado del vidrio Irá una trampilla Aquí arriba Girando hacia arriba Y un pastel Solo que debo comerme Ese pastel Debo comérmelo Hasta que aparezca Un poco del vidrio Esperen No tengo hambre No tengo hambre Debo correr más Corre, corre, corre Para tener hambre Tengo hambre Comamos más pastel No, no Corre más, corre más Ahora cómeme el pastel Comeme el pastel Y ahora sí Observen esto amigos Miren Si vengo aquí Subo muy rápido Pero ahora incrementaré Esta escalera Hacia arriba Así Así quedó De esta altura Es la escalera Más grande de Minecraft O si no es la mayor Al menos aquí Nos deja más rápido Veamos si funciona Solo debo acercarme a ella Y sube Me estoy atorando aquí ¿Por qué me estoy atorando aquí? Vamos, sube de nuevo Creo que mi pastel Debo comerme más Este pastel Ya subí Comí todo Comé todos los pasteles Ahora te voy a bajar ¿Será que ahora funcionará? ¿Será que esta escalera Nos dejará más rápidos Que el cañón de TNT? 3, 2, 1 Y Vamos, sube, sube, sube Sube, sube Sube la escalera Vaya, te voy a mover el mouse así Te voy a mover el mouse así Que así va muy rápido Va muy rápido Ve subiendo, ve subiendo Ve subiendo, ve subiendo Ay, si le agarro el hilo Eso iré muy rápido Oh, miren como llegamos alto Tal vez no sea más rápido que eso Pero es muy rápido Imaginen que hay una criatura que nos está persiguiendo Podemos subir por aquí por esta escalera E ir subiendo así Miren, debes tener la práctica Debes tener práctica para ir subiendo Subiremos muy rápido Si no nos alcanza El di puede subir Esperen, está destruyendo mi escalera Sube rápido, sube rápido Es aquí en el medio Lo tengo Lo descubrí, lo descubrí amigos Descubrí la maña de esta escalera Ahora para subir Miramos aquí en el medio y vamos Vamos muy rápido Vamos rápido, vamos rápido Subimos los bloques mucho más rápido Que una escalera normal Ahora Oye criatura ¿Podrías intentar alejarte de mí? Ay, yo creo que no Creo que eso fue un no Miren detrás de mí Ay, ay Ay, me lanzaron bloques de magma Para Esa cosa de lava no está funcionando Entonces el siguiente desafío Es obtener un barquito que funcione en el hielo Solo que para completar este desafío Tendré que pasar por el mapa de hielo en Stumble Guy Mi mayor problema es que ahora soy de fuego Y este mapa de hielo no es nada genial para mí Pero debo lograrlo porque el hielo nos da velocidad Solo miren como vamos rápido en el hielo También puedo transformarme en un balón Y siendo el balón puedo subir mucho más rápido Ay, ay, ay Están estos sujetos aquí intentando pasarme Pero no lo permitiré No lo permitiré Salta por aquí arriba Ahora bajemos aquí Y ahora baja el hielo Bajo por el hielo Con toda la velocidad que pueda Acelera, acelera mucho Salta Y línea de meta Ganamos El problema es que ahora Ay, están persiguiendo Pops que vuelan Debo correr rápido de ellos Sube, sube aquí Sube aquí porque gané el desafío La fuente de hielo apareció aquí arriba Allí se está quemando Está volando como una loca Porque se está quemando Subamos Antes que la naga nos dé Pasa por aquí Ay, ay Está allí, está allí Apunta justo en el medio Y usa la escalera que tenemos para huir Ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo ¿Por qué no sube? Vamos, 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 vamos Rápido, rápido Sube esta escalera Ahora listo Le di al punto Y ya está llegando aquí arriba Vamos a agarrar Toma, velocidad Eso es, llegué Solo con la escalera Subimos mucho más rápido Que la naga Pero allí vienen Ahora Usaremos el barquito Y el puente de hielo Para ser muy rápido Miren a la velocidad Que vamos Vaya, casi no tienen Como alcanzarnos Este barco es muy rápido Vaya, miren eso Miren, miren allá abajo Miren allá abajo El escenario Vamos mucho más rápido Que cualquier criatura De poder en Minecraft Son mucho Y muchos bloques por segundo 1400, 1500 Miren a la velocidad Que estoy yendo Wow Estamos llegando al desierto Y atravesamos el océano Es mucha velocidad El puente El puente El puente se acaba Sal del barco Vaya, casi El puente acaba justo aquí En este lugar Pero pudimos escapar De la naga ¿Qué sonido es ese? ¿Dónde viene eso? Ay, ay, un ciclobe gigante Vaya, es ese que devora A las personas Debo alejarme de él Debo volver a mi base No, 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 no Mi botecito El botecito está cayendo Ay, para Debo regresar allí arriba Con esa criatura Intentaré usar los bloques Que tengo en mi inventario Para hacer un puente Hasta allí arriba Esperen, rompe Rompe esto Tengo estas piedras Y tengo las tierras Vamos, subamos Adiós, cíclobe Nunca me atraparás Se va más hacia allí Se va hacia el agua Creo que quiere bañarse Por fortuna Porque apesta mucho Pero estamos logrando Llegar cerca del puente Miren, estamos muy cerca Del puente de hielo Solo debo ir Y colocar unos bloques Acercarnos a él Ahora subimos más Coloca un bloque aquí Y larguémonos Larguémonos Su aire de ese gigante Ay, es gigante Ya no puedo verlo Vuelve allí Vuelve allí a nuestra base Solo que hay un problema En nuestra base, amigos Allí está la naga Todo bien Llegando allí Pensaré que hacer Ahora nuestro objetivo Realmente es llegar a nuestra base De vuelta y seguros Hagamos Estamos yendo muy rápido Y wow Salté, salté Llegué Y llegué aquí Y antes que la naga nos vea Recojamos la siguiente forma Para hacernos rápido en Minecraft Que es con rieles Para obtener los rieles Tendré que ganar la carrera Y solo miren como ya estoy rápido Hasta tengo un nitro Salta por aquí Vamos, vamos, vamos Gira Solo debemos tomar esta rampa Toma ese acelerador Gira bien Y salta aquí Esta pista está llena de montañitas Entonces tomamos este acelerador Que está aquí Y estamos primero Tenemos mucha ventaja Salta por aquí arriba De esta cosa También ve por aquí No dejemos que ese rollo nos toque Aceleremos con nitro Y aceleremos más Saltemos por aquí Y bajemos Tomemos esta cosa Ay, choqué Choqué y perdí velocidad Vamos a llegar Vamos a llegar Ganamos Ganamos la carrera Y como gané Apareció un riel Súper rápido Aquí en Minecraft Solo que ahora No usaré esos rieles Para huir de monstruos Lo usaré Para apostar carreras Obviamente No será contra la tortuga Porque él ya me ganó Apostaré carrera Contra el aldeano Súper rápido Voy a ganarte Mira tus rieles Está diciendo Que mi riel Nunca vencerán a los suyos Porque el de él Están todos repletos de redstone Y acelera mucho el aldeano Ven aquí Vuelve aquí Aldeano Súper rápido Dejémoslo en el carrito Y vamos en un carrito Aquí al lado Y ahora apostaremos la carrera El ganador Será dos veces más rápido No quiero Quiero ser más rápido No aldeano Yo seré el más rápido Presionar este botón En 3, 2, 1 Y allí voy Allí voy Vaya Mira la velocidad De este carrito Es mucho más rápido Que la del aldeano Este real es muy bueno Realmente funciona Aldeano Te gané Ay ¿Cómo es este eso? ¿Cómo es este eso? Ay no lo sé aldeano Solo sé que ahora Aún tuve más velocidad Corro más rápido Solo mira esto Ah Puedo correr muy rápido ¿Qué rayos? Zombies Está repleto de zombies aquí Ay vamos 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 ¿Qué está pasando por ellos? Vaya miren cuántos zombies Están detrás de mí Solamente soy más rápido Ni el mini zombie Que es más rápido No me alcanza Pero tendré aún más velocidad Si voy Y completo el desafío De la elitra Solo que para obtener Es elitra Tendré que literalmente Aprender a volar Pero aquí tendremos Que obtener Moneditas en stumble guys Miren esto Todo lo que tenemos Es la bazooka Y puedo usar la bazooka Para disparar a los otros Y hacerlos volar Solo que ellos también Me hacen volar Aquí en el medio Hay un montón de moneditas Llegaremos en primer lugar Solo que todo el mundo Intenta derribarnos Aquí en el medio Y tendremos que intentar Defendernos Usando cohetes así Miren Vamos explota Apunta y dispara A los enemigos Se lanzaron fuera del mapa Vamos pasando por aquí Recojamos las moneditas Salta Ay 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 No me caí de nuevo Derriba a uno Ahora vamos al trampolín Bien Y estoy en el medio En el medio es donde más Te dan moneditas No dejan de aparecer monedas No dejan de aparecer monedas Y ahora nadie viene al medio Y ya va a terminar 4 3 2 1 Listo Ganamos Terminé en primer lugar Gané Vaya y ahora obtuve una elitra Hay zombies viniendo atrás de mí Corre 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 Porque necesito activar esta elitra Y debo salir volando Vuela 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 Ahora si lo logré Y de este modo soy muy rápido Pero será que este es el modo más rápido de moverse en Minecraft Creo que ese y el de arriba era aún más rápido Y otro problema que hay andando de esta forma Es que en cualquier momento me puedo encontrarme con el ignis Y ese si es una criatura que vuela muy rápido Ay Miren la velocidad que viene Nos ataca con poderes mágicos Miren la velocidad que viene Nos ataca con poderes mágicos Si amigos el problema de la elitra Es que chocamos por las paredes y nuestra vida baja mucho Y también tenemos estos cohetes Que también se están acabando Creo que solo puedo volver a la base Que estará llena de zombies Y creo que debemos encontrar otro modo Para, 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 para Bien Tengo usado un corazón No estoy muy débil Intentemos el último modo Que es el de bloques de comando El de hacerse rápidos por bloques de comando Creo que así sí Así sí seré muy rápido Y para obtener ese bloque de comando Tendremos que llegar hasta el otro lado del parque acuático Están todas estas personas Voy a correr Iré corriendo por aquí porque nadie viene Ahora pasamos esta cosa Y ya nos transformamos en balón Nos transformamos en balón para acelerar mucho Y ya estoy en el tobogán de agua Vamos Ahora solo debo tomar velocidad Acelera Bien Y gira aquí Bien Estoy muy adelantado Estoy muy adelantado Solo no debo fallar Vamos amigos Aquí ya salimos por arriba Luego podemos ir aquí No chocando contra estas cosas con las X Va a ser Ay choqué en el último Me estrellé en el último Pero no importa Estamos primero Solo saltamos en este Y ganamos Hasta se hizo de día Tengo un corazón Pero tengo el bloque de comando Acabé de ganar estos bloques de comando Y ahora podemos hacer esto Colocamos dos aquí En el primero escribiremos Effect Give Mi nombre te fly en atos Y velocidad Coloquemos la mayor velocidad del juego Y lo dejaremos siempre activo Ay Soy tan rápido que salí corriendo Y me quemé la lava Vaya estoy muy rápido Solo de tocar el suelo Miren la velocidad a la que camino Pero esto aún no es todo Necesito en el otro bloque de comando Colocar Effect Give De fly en atos Resistencia Y entonces tendré resistencia Y ahora si no importa por donde pase Nunca recibiré daño Solo miren esto amigos Camino muy rápido Puedo atravesar esto muy rápido Este es el modo más rápido De moverse en el juego Que es con comandos Ahora tengo tanta velocidad Vaya Que obtuve la armadura del flash Y ni siquiera los mob Más rápidos del juego Pueden atacarme Porque los esquivo a todos Vaya Y además doy super saltos Amigos Estoy muy ágil Me transformé en el más rápido de Minecraft Dejen like Y suscríbanse al canal Adiós